Queridos amigos, ya estamos comenzando nuestro segundo capítulo y hemos dicho que los salmos son alabanzas, como también son oraciones. La oración es un tema complejo para algunos. A ratos no sabemos qué decir, cómo expresarnos. También a veces sentimos que por nuestra condición, nuestra situación incluso anímica, ni ganas nos dan de orar. ¿Cómo orar cuando estamos con amargura en el corazón? ¿Cómo nos dirigimos a un Dios santo si sentimos que nuestra vida está cargada de puras tribulaciones e incluso de pecado? Los salmos son una gran respuesta. Así que estudie con nosotros cómo los salmos nos ayudan a orar. Esta semana, enséñanos a orar. Un día estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Lucas capítulo 11, versículo 1 Un gusto, queridos amigos, estar una vez más junto a ustedes en Lecciones de la Biblia. Este programa en donde a través de los diálogos y el estudio de la palabra podemos acercarnos también a su hogar, a los diferentes lugares donde ustedes nos sintonizan y sin duda hallar respuesta de parte de Dios para llenar nuestro corazón y brindarnos una clara perspectiva de cómo vivir. Estaba junto a nosotros ya en este segundo capítulo, fue introducido la semana pasada, el pastor Luis Saavedra, tal vez suelo reiterar, docente de nuestra facultad de teología aquí en la Universidad Adventista de Chile, por lo tanto somos colegas allí. Un gusto tenerlo nuevamente en este segundo capítulo. Para mí también es una alegría poder estar acá nuevamente y con la ayuda de Dios poder seguir indagando en el precioso mensaje que los salmos pueden entregarnos en nuestra vida. Así es. Y bueno, la semana recién pasada hablábamos acerca de cómo estos son cánticos, pero también son oraciones y vamos a poder indagar un poco más en esa naturaleza de los salmos como oración esta semana. Así que queridos amigos, por favor, como hacemos siempre, únase a nosotros en oración para pedir la conducción divina en esta conversación, en este estudio. Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de ir a tu palabra una vez más. Gracias porque nos has sostenido una semana, porque pudimos iniciar ya esta temporada abriendo tu palabra en los salmos. Y ahora justamente al dilucidar, esclarecer, cómo puede esto ayudarnos en nuestra vida devocional, cómo pueden nuestras oraciones ser más significativas, más enriquecedoras, cómo pueden ayudarnos a acercarnos más a ti, que justamente tú puedas manifestarte con tu espíritu, nos des una clara comprensión de lo que buscas comunicar y que podamos ahora también gozarnos en tu presencia mientras compartimos junto a nuestros amigos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, tenemos esta noción que justamente se extrae de lo que le dijeron los discípulos a Jesús en una oportunidad de ellos viendo la experiencia de Juan el Bautista con sus propios discípulos. Ellos le dijeron también al Señor, a Jesús, tal como registra Lucas, Enseñanos a Orar. Alguien dirá, bueno, pero orar es como comunicar y decir todo lo que tengo adentro del corazón, como que no hubiesen pautas para aquello. Pero vamos a ir descubriendo de que en los salmos sí notamos ciertos patrones, ciertos elementos que tienden a repetirse. Ya vimos la semana pasada al menos seis tipos de salmos que se identificaban allí. Así que claramente hay, pareciera una forma legítima o correcta de aproximarnos a Dios porque debemos reconocerlo en su grandeza por lo que Él es. Y vamos sin duda a explorar cómo eso se manifiesta en diferentes aspectos de cómo Él aborda esa relación con nosotros en lecciones futuras. Pero aquí está el eslabón, ¿no es cierto? Esa comunicación con Dios, Dios hablándonos a través de su palabra, nosotros respondiéndole también a través de estas oraciones. No podemos dejar eso así a la aventura, lo que se nos ocurra, al parecer. Por eso los discípulos también así lo entendieron. Enseñanos a orar. ¿De qué manera los salmos nos van ayudando en esto de orar? Bueno, en primer lugar, cuando nosotros definimos la oración, ¿no? ¿Qué es el acto de orar? Por una parte hablamos de la oración como un hábito. Hablamos de la oración... A mí me gusta más el concepto de entender la oración desde la perspectiva de la necesidad. De hecho, en Lucas capítulo 18, por ejemplo, Jesús cuando presenta esta parábola de la viuda y el juez injusto, se introduce justamente con este concepto de la necesidad de orar siempre. Y ahí se utiliza este concepto de oración ligado a la necesidad. Por lo tanto, es innegable que en los salmos nosotros vamos a ver el reflejo justamente de la necesidad humana de estar en esta relación con Dios. Por lo tanto, los salmos se expresan, digamos, son oraciones, justamente donde se expresa el sentir más profundo del hombre frente a las distintas realidades que le toca enfrentar. Son la expresión no solamente individual, sino también son la expresión del pueblo en sí frente a las circunstancias o situaciones que al pueblo de Dios también en algunos momentos o circunstancias dentro de la historia les toca enfrentar. Pero es importante ver, digamos, dentro de esto, que no tenemos que mirar los salmos como oraciones del pasado. Es decir, yo creo que ahí quitamos tal vez la riqueza a los salmos y el propósito por el cual tal vez Dios inspiró y divinamente guió que los salmos quedaran dentro del canon bíblico para nosotros. Porque si nosotros quedáramos solamente con la imagen o la figura, ah, esta es la experiencia vivenciada por David en un momento particular, esta es la experiencia de Moisés, esta fue la experiencia de los hijos de Coré o esta es la experiencia de Asaf. Y nos quedamos con ese concepto. Estaríamos privando justamente de esta riqueza que significa el aprender a través de la experiencia de ellos, pero también a través de la experiencia del pueblo, de cómo nosotros también hoy en el presente podemos relacionarnos con este mismo Dios que estuvo con ellos, que hoy está con nosotros y que promete seguir estando con nosotros. Y ahí puede haber solo una breve, puede haber una bendición velada en no tener toda la información que quisiéramos sobre algunos salmos, porque así evitamos la tentación de decir, ah, no, no, este salmo solo se aplica a una situación muy particular que fue esta, y claro, porque tenemos toda la evidencia. En muchos salmos la verdad es que no sabemos si está hablando antes del exilio, después del exilio, o qué situación estaba viviendo David. Y a veces la gente podría decir, bueno, esa es una desventaja, pero al mismo tiempo puede ser una bendición velada. El hecho de no circuncribirlo y desestimarlo como algo que no se aplica a mí. Exacto. Claro, porque a veces, yo sé que nosotros dentro del ámbito pastoral utilizamos ciertas herramientas que son necesarias. Por ejemplo, tenemos concordancias temáticas, ¿no? Claro. Y entonces encontramos, ah, bueno, para esto necesito, no sé, textos que me hablen acerca de la fe, y entonces voy y busco la concordancia. Aquí tengo una batería de textos. O para esta otra situación. Y claro, y a veces podemos privar, ¿no?, al establecer de esta forma tan estructurada, digamos, o clasificar los salmos de una forma tan estructurada, y decir, no solamente es para esto, para esto otro, este es penitencial, o este es litúrgico, o este es un salmo, ¿no es cierto?, de... De exención, para la predignación a Jerusalén. Claro. Y perder justamente esto que tú mencionabas recién. Es decir, no, si bien, claro, vamos a encontrar componentes y elementos dentro de los salmos que nos van a enseñar de alguna manera a cómo nosotros podemos presentarnos delante de Dios y cómo podemos entrar en esta relación con Dios a través de la oración, en este diálogo, pero no necesariamente tenemos que verlos desde esta perspectiva tan estructurada, ¿no?, o tan clasificada. Es como lo que puede pasar, porque si no, finalmente los salmos se transformarían en lo que para muchos es un rezo, ¿no? No, pero me parece que los mismos salmos pasan por más de una instancia. O sea, tal vez pueden comenzar como un lamento u otras veces pueden comenzar como una expresión de confianza y luego pasar a un lamento. O sea, pasan por diferentes... Estados. Claro, tal vez reflejando certezas, estados de ánimo de quien los entona y los compuso para regresar nuevamente una gran visión de Dios que es del todo alentadora. Entonces, sí, no nos podemos meter en un nicho y decir, no me sirve, sí me sirve. La verdad es que muchas veces vamos a poder ver representada nuestra condición en las palabras de los salmos, incluso mejor de lo que podríamos nosotros hoy con nuestro vocabulario o con lo que tenemos a la mano tal vez expresar. Y Dios nos ha dado esta ayuda al ver en los salmos. Uy, este salmo me cae así, pero como anillo al dedo. Me está describiendo tal cual. Qué alentador, qué reconfortante también. Claro, incluso hay salmos que tú te vas a encontrar inicialmente como que fueran descargos. Señor, ¿hasta cuándo? O en otros casos hay salmos que parecen ser como un pedido drástico de venganza, ¿no? Señor, ¿no es cierto? Que descienda fuego del cielo, ¿no? Como en algún momento los discípulos le preguntaron. ¿Y cuántos tal vez evitan esos salmos porque no entienden la naturaleza de por qué están ahí? ¿O cómo podría eso conectarse también con su propia frustración en alguna situación muy puntual en donde su fe está siendo probada? Claro. Y mira, es interesante porque uno ve salmos, por ejemplo, voy a tomar un ejemplo, un salmo de lamento. Y tú ves que al principio el salmista comienza a hacer toda una descripción muy vívida, muy tétrica, muy dolorosa, muy vehemente de una condición de sufrimiento, de angustia y pareciera ser como que vamos en picada, ¿no? Es decir, cada vez peor en lo que está describiendo, como que no hay solución, no hay ninguna posibilidad de remediar o cambiar el rumbo de la situación. Pero es interesante que, claro, que uno ve dentro del salmo tal vez esa condición, pero al mismo tiempo luego ve como un despertar, ¿no? Pero finalmente tú eres Dios, ¿no? Finalmente tú riges, o sea, tú reinas. Y entonces lo que parece ser una decepción, luego, o este lamento, o esta expresión de sufrimiento y de angustia, luego se transforma en esperanza porque la vista se pone en algo que está más allá del aquí y el ahora, sino también en un Dios que está atento, que está presente y que está, por lo tanto, deseoso también de actuar frente a nuestras realidades y a nuestras necesidades. Entonces, por eso, claro, tenemos que tomar los salmos y evitar de alguna manera entrar en esta injusta clasificación, ¿no? Yo sé que los clasificamos, que tal vez dentro del estudio que uno hace los salmos, dice, no, estos son salmos litúrgicos, estos son penitenciales, estos son de entronización, pero en realidad en el contexto interno del salmo, ¿no? Nosotros vamos a encontrar que se entrelazan todos estos elementos, ¿no? Por lo tanto, claro, son perfectamente lo que es una oración en ese sentido. Porque, ¿qué es lo que espera Dios de nuestras oraciones finalmente? No es el hecho de que nosotros transparentemente podamos abrir nuestro corazón en honestidad, en tranquilidad, como lo hizo Ana, tal vez, derramando el alma delante de Dios. Y en ese derramar el alma, obviamente, se reflejan nuestras emociones, se reflejan nuestros pensamientos, es decir, se refleja lo que está en lo más profundo del ser y es lo que Dios también espera. Pero no olvidando, finalmente, que la oración siempre será una herramienta que nos liga a una relación de confianza y de esperanza, obviamente, en un Dios que está aquí, en un Dios real, en un Dios cercano y que interviene también en nuestras vidas, ¿no? Hay algunos salmos que la guía de estudios, evidentemente, coloca como estudio de caso, llamémoslo así. Veamos cómo se dan estas dinámicas en algunos salmos. Así que nuestros amigos, sin duda, habrán ido en sus Biblias, también han podido leer estos mismos salmos que podemos comentar también ahora. Ahora, el Salmo 44, este es un masquil de los hijos de Corea, hablando de las clasificaciones, ¿no? Ahí tenemos, ¿no es cierto?, esa. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días en los tiempos antiguos. Y esto como que sienta las bases para los primeros ocho versículos de este Salmo. Un Dios que se ha manifestado, un Dios que ha actuado con poder, nuestros padres nos han contado estas cosas grandes y maravillosas. Verso 9, sin embargo. Y de hecho empieza así, sin embargo. Sin embargo, tú nos has rechazado y nos has confundido y no sales con nuestros ejércitos. Qué tremendo el vuelco que se da aquí. Y los hijos de Corea están, primero, reconociendo quién es Dios, cómo ha sido Dios en el pasado. Y están dispuestos a reconocer y conceder de que eso es una realidad. El problema para ellos es que no lo están viendo hoy. Y sin embargo, el Salmo no ha de terminar allí. Vemos que finalmente hay palabras también de esperanza, de cierta restauración, que ellos también anhelan. Y es un clamor que finalmente corona la parte final. Verso 26, levántate, sé nuestra ayuda y redímenos por amor de tu misericordia. Ellos en eso se van a aferrar. El Dios que actuó en el pasado tal vez no lo estoy viendo hoy, pero clamo porque sé que el amor expresado en su misericordia no ha desaparecido. Es un tremendo Salmo que coloca la historia al servicio de lo que yo estoy viviendo en la actualidad. Claro. Ahora, y tal vez eso en nuestra relación con Dios apunta a un aspecto importante. Es decir, este tipo de Salmo, como el que acabamos de citar, o tú estás leyendo ahí en el 44, finalmente lo que apunta es a generar confianza. O sea, si hay algo que nosotros podemos resaltar de eso es eso. Es decir, el sentido de que nosotros podemos tener confianza plenamente en la bondad, en la misericordia de Dios, en el poder de Dios, en la obra de Dios, aun cuando las circunstancias pueden parecernos adversas, difíciles o extrañas. Y mira, por ejemplo, ahí en el mismo Salmo, unos textos que vienen a la mente. Claro, ellos evocan una situación pasada. O sea, Dios, tú estuviste con tus hijos. Dios, tú actuaste en el pasado con tu pueblo. Dios, tú te manifestaste, por lo tanto echaste a las naciones, etc. Entonces, ¿cuál es el clamor aquí? Es la fe, es la confianza depositada en un Dios que actuó en su pueblo y que por lo tanto también hoy puede actuar. Y mira, en el verso 5 y 6 dice, Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hoy haremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos, has avergonzado a los que nos aborrecian. Entonces, mira, aquí hay una clara expresión de confianza. Es un reflejo plenamente de la confianza, no en el poder de Dios. Perdón, no en el poder humano, sino en el poder de Dios. Aquí yo no encuentro una expresión donde el salmista diga, voy a tensar mi arco, o voy a enfrentar la batalla. Sino que él dice claramente, dice, Porque no confiaré en mi arco. Es decir, aun cuando él tenga la destreza, dice, no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Es decir, aun cuando tenga la destreza, aun cuando tenga las herramientas, aun cuando tenga la habilidad, aun cuando tenga la pericia, la capacidad. ¿Verdad? No, no. O sea, mi confianza finalmente no está puesta en mí. Mi confianza no está puesta, por lo tanto, en lo que yo tengo. Sino que mi confianza y mi seguridad frente a la situación que estoy viviendo está puesta únicamente en la obra y en la acción y en el poder de Dios. Entonces, aquí hay un punto importante. Yo creo que al leer los salmos, en esta experiencia de lo que significa entenderlo como un enriquecimiento hacia nuestra experiencia de oración, a nuestra vida de oración, debemos verlo desde esta perspectiva. Es decir, siempre los salmos deben y nos llevan a contemplar a Dios justamente como a aquel en quien podemos encontrar refugio, poder sobre toda situación en la vida que tengamos que enfrentar. Nos ayudan, por lo tanto, a entender que en nuestras oraciones tenemos que aprender a liberarnos de nuestras cargas. Yo creo que una de las cosas que más nos cuesta humanamente frente a lo imposible o a las situaciones duras o difíciles que en la vida diaria vemos o enfrentamos es soltar amarras. Es darnos cuenta que la carga no la puedo llevar yo, que mis habilidades, mis capacidades o lo que yo tengo a la mano no es suficiente tal vez para enfrentar esa batalla, ese conflicto, esa dificultad, sino que llega un momento, un punto en la vida del ser humano donde nosotros tenemos, como Jesús nos dice, depositar esas cargas sobre Él, venir a mí, dejar esas cargas, entregarlas en sus manos y confiar plenamente, ya no en mi capacidad, ya no en lo que yo creo que puedo hacer, no en lo que me entrega seguridad o tranquilidad, sino plenamente dejar todo en las manos de Dios. Y eso es lo que más nos cuesta, digamos, entender o dar ese paso. Y en nuestras oraciones, tal vez, nuestras oraciones debieran ser el reflejo de ello, del poder verdaderamente descansar en el Señor. ¿Cuántas veces escuchamos personas que dicen, se arrodillan, se levantan de la oración y resulta que siguen llevando la misma carga? Algunos se arrodillan y dicen, Señor, perdóname por mis pecados, pero después se levantan de la oración y dicen, es que no me siento perdonado. Pero cuán distinto es cuando nosotros definitivamente en esa necesidad de esa búsqueda de Dios renunciamos a nosotros mismos, a nuestro orgullo, a nuestra autosuficiencia y colocamos eso en las manos del Señor. Yo recuerdo una ocasión, una persona tenía un problema, mucho odio decía en su corazón frente a alguien, una situación muy triste. Y cuando me hablaba, yo le decía, quería enseñarle de la Biblia, pero no quería porque me decía, tengo odio en mi corazón, ¿cómo voy a estudiar la Biblia si lo único que tengo es odio? No quiero saber. Entonces yo recuerdo que lo único que le dije fue en ese momento, yo orando, le digo, lo que usted necesita hacer es hablar con Dios. Lo mismo que me está contando a mí, cuéntese con el Señor. Y me fui. Cuando volví a los días después, el Espíritu Santo había orado en el corazón de ella y ella había hecho eso. Me contó que había ido en la noche, se había arrodillado, había orado a Dios, habló como dos horas, dice, con el Señor, le contó todo lo que tenía, derramó lágrimas y cuando se levantó de esa oración era como que le habían quitado un peso de encima. Entonces, la confianza en Dios es algo que se construye a través de esta experiencia de oración y los salmos nos reflejan eso, es decir, recordar los hechos pasados de Dios. ¿Cuánto bien nos hace, tal vez, a veces como el salmista, mirar atrás? Entonces, cuando estamos en el fragor, en el momento de la intensidad del conflicto y no vemos escapatoria o salida, tendemos a olvidar lo que Dios ya ha hecho. Aquí el salmista, ¿qué hace? Mira hacia atrás y clama y dice, bueno, como oraste en el pasado, te pido que ores hoy, pero no confío en mí, sino el arco y la espada no me son suficientes. Y hay otros textos también dentro de este mismo salmo que creo que exploren esta idea, pero lo vamos a ver después de esta muy breve pausa, queridos amigos. Ya estamos juntos ustedes una vez más. Gracias por su paciencia en esta breve pausa. Como siempre, queremos también dedicar un tiempito para saludar a aquellos que nos hacen llegar sus cariños y saludos también. Desde Tabasco, México. Violeta Arias, gracias por sus saludos. Lupita Cisnero, también desde Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Virginia Domínguez, también desde Chiapas, México. Nancy, solamente nos ha puesto su nombre, pero nos saluda desde Puerto Rico y señala que es de gran bendición compartir los comentarios que se imparten en estas lecciones. Gracias a usted, nuestra amiga y hermana Nancy. Nos hace muy bien saber que esto es de bendición para usted. Daria de León, de República Dominicana. Grandes bendiciones para usted igualmente. Nuestra hermana Daria. Y Udiz Almonte, fiel acompañante de este programa. La vemos en los comentarios con bastante frecuencia. Nos saluda también desde Madrid, España. Recibe un abrazo también de la familia de Nuevo Tiempo, Chile. Estábamos hablando aquí respecto al Salmo 44 todavía. Y muy cierto lo que se decía antes de ir a la pausa. Debemos aprender a confiar y depositar. Y comenzaron esas reflexiones con esta idea del arco. Dios se encargará de eso, no será mi arco. Genial, el Salmo lo presenta textual. También podría estar presente en la mente de alguno. Ok, yo no voy a arremangarme y yo tomar las cosas en mis manos. No voy a tomar mi arco, pero sí tal vez puedo volcarme a mi conducta. Intachable. Yo, en el círculo que me corresponde, me he portado bien, he hecho todo como corresponde. No voy a tomar los asuntos en mi mano, pero me voy a amparar en que yo me he conducido bien y por lo tanto Dios tendrá que intervenir. El Salmo también cubre aquello, lo incluye dentro de las posibles reflexiones. En el verso 17, ahí del Salmo 44, después de ver cómo, luego de ese sin embargo del verso 9, todo esto nos ha sobrevenido, dice el verso 17, O sea, a pesar de todo, ellos han sabido perseverar en lo que es correcto, en reconocer de que Dios ha hecho un pacto con ellos y en la medida de sus fuerzas como seres humanos no han alejado su caminar, su foco. E incluso, verso 20 y 21, Si nos hubiéramos olvidado del nombre de nuestro Dios o extendido nuestras manos a un Dios extraño, no se habría dado cuenta Dios de esto, pues Él conoce los secretos del corazón. O sea, los hijos de Coré están haciendo esta reflexión, que es propia de un masquil, ya es reflexionar, entender la vida, y tocan también este aspecto. Van a dejar que Dios tome el arco, que Dios haga lo que tenga que hacer en cuanto al poder y la fuerza, pero también ellos están pensando en cómo ha sido su conducta. Y ellos reconocen, pueden reconocer, no nos hemos ido tras los ídolos, no hemos renunciado en nuestra fe y por lo mismo no entendemos por qué está pasando esto. Pero nunca lo colocan como un argumento para fortalecer o recrudecer una queja en contra de Dios, sino que al contrario, como ya leíamos, ellos se van a volcar, como lo dicen ya las palabras finales del verso 26, levántate, sé nuestra ayuda y redímenos por amor de tu misericordia. Finalmente, por mucho que su conducta sea íntegra, por mucho que ellos no se han apartado del pacto, no están colocando ahí su confianza. Lo que tú decías antes de la pausa, han sabido descansar en todo aspecto en Dios. A veces nos resulta fácil como cristianos decir, sí, yo estoy descansando en Dios porque no estoy yo tomando la justicia por mis manos, o no estoy yo queriendo resolver esto conforme a mis fuerzas, pero todavía retenemos una suerte de confianza en que, bueno, mi justicia propia es la que me va a avalar aquí. Y qué prudente, ¿no?, este salmo, este masquil nos dice, reflexiona. ¿Es sólo el amor y la misericordia de Dios? Mira, y yo creo que podemos extraer también aquí otro elemento importante, es decir, el que los hijos de Coré hagan esta reflexión, o sea, porque estaba mirando un poco los textos anteriores a los cuales tú leías, y claro, y aparentemente parece ser como una queja, porque por ahí, por ejemplo, imagínate en el versículo, o en el verso, perdón, dice, en el verso 11, dice, nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. O sea, ¿de qué estamos hablando, Señor? O sea, somos tu pueblo. Y el verso 22 lo vuelve a repetir, pero por tu causa nos matan cada día, se nos considera como ovejas para el matadero. O sea, en este gobierno de Dios, en este reino de Dios que se transmite en los Salmos, que será motivo de estudio más adelante, pareciera que Dios no sufre, no le pasa nada a él, pero a su pueblo sí. Y los impíos, en esa rebelión en contra de Dios, logran finalmente dañarnos a nosotros. Esa es una reflexión que ciertamente Pablo, él se toma de este texto en Romanos 8, cuando él piensa en justamente vivir en el Espíritu y lo que significa que él... Por tu causa somos muertos. Así es, él cita este pasaje. Claro. Ahora, y en eso es lo que yo quiero reflexionar, es decir, mira, si bien, es decir, claro, aquí por una parte está presente el hecho de, bueno, Señor, nosotros somos tu pueblo, somos tus hijos. En otras palabras, no merecemos lo que estamos viviendo porque esto es consecuencia de la fidelidad a tu pacto. Tú eres Dios, por tu causa nos están matando, somos como ovejas al matadero. Entonces, pareciera ser como una queja de injusticia. O sea, Dios no está siendo tan justo entonces. O sea, ¿cómo permites esto? Que es la gran pregunta que nosotros a veces nos planteamos. Pero yo quiero darle la otra mirada. Es decir, creo que el Salmo nos abre la visión o la vista para entender lo siguiente. Los justos no estamos exentos de tener que enfrentar aflicción. Así es. O sea, los justos, por ser justos, entre comillas, porque no hay justo ni un uno, pero justificados en Cristo. Es decir, habiendo aceptado la salvación, amando al Señor, recibiendo, por lo tanto, el gozo del perdón y con la ayuda del Espíritu Santo el vivir una vida nueva en Cristo Jesús, no es garantía, no es prenda de garantía de pensar o creer, ah, porque ahora estoy en la senda de la salvación, he aceptado y la gracia de Dios se manifiesta en mi vida, ¿significa que ya no tengo que vivir o enfrentar dificultades, problemas? No. O sea, por una parte, tenemos que ser conscientes de que seguimos viviendo en el contexto de un mundo de pecado y donde todavía, obviamente, los efectos y las consecuencias del mal están presentes y donde humanamente no estamos libres de una desgracia al vivir dentro del contexto de este mundo. Estamos sujetos a padecimiento. Los justos nos enfermamos, utilizando el concepto, quiero recalcarlo, la justicia no humana, sino esta justificación en Cristo. Es decir, los hijos de Dios también pasamos por enfermedades. Los hijos de Dios también a veces tenemos que enfrentar una calamidad. Estamos expuestos a los accidentes, estamos expuestos a las circunstancias propias que son las consecuencias de vivir en este mundo de pecado. Y de esto es lo que los salmos se toman justamente para, de esa experiencia, conducirnos a mirar las cosas más allá de lo circunstancial, de lo momentáneo, y conectarnos con la propia presencia de Dios. Exacto. Entonces, esa es la mirada, o sea, finalmente, y también, si tú te das cuenta, es la declaración que ellos hacen acá, cuando mencionan, por causa de ti nos matan cada día. Y claro, o sea, el que camina en la senda de la salvación o de la justicia en Cristo, no puede esperar una senda distinta a la que el Maestro transitó. Jesús fue muy claro también en Mateo 10, sus palabras de despedida también a sus discípulos en Juan. Juan 16.33. En el mundo tendréis aflicción. Y es porque resisten a Cristo, desconocen a Dios, desconocen por lo tanto a sus hijos. Y ese fue básicamente el mensaje de Jesús a sus discípulos. Claro. Por lo tanto, si tú te das cuenta, es decir, por una parte, la aflicción estará presente mientras vivamos en este mundo de pecado y todavía tengamos que nosotros convivir o cargar con las consecuencias propias del pecado. La aflicción estará presente también por este hecho. Porque por amar a Dios y ser fieles al Señor, vamos a recibir también el rechazo y el menosprecio y la condenación del mundo. Y eso lo vemos hoy a diario, a veces en pequeña escala o a veces a gran escala. Por ejemplo, digo, pequeña escala, cuando a veces alguien se burla de ti o alguien te confronta frente a la fidelidad en tus principios. No, no puedes guardar el sábado porque tienes que trabajar y te colocan frente a esa decisión. O a otra escala mayor, cuando por causa del testimonio de Jesucristo hasta la vida esté siendo allí puesta como un elemento al cual puedes perder por causa de tu lealtad al Señor, como se da en algunos contextos. ¿Reniega de tu fe en Cristo o de lo contrario vas a morir? Y es interesante, ahí Pablo cuando en Hebreos 12 él dice, ustedes no han sido probados en su fe hasta la sangre. Nuevamente, como que viene esta idea de oveja llevada al matadero que él rescata también del Salmo 44 en Romanos 8. Así que nunca el autor bíblico inspirado por Dios va a negar esta realidad. Exacto, y por eso, mira, en el verso 25 ellos dicen, porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. O sea, estamos hablando ya hasta lo sumo, es decir, postrado hasta la tierra, ya estar en el suelo mismo y prácticamente al margen, digamos, o a la víspera de la muerte en sí. Pero no cierra ahí el Salmo, sino que el Salmo cierra con este clamor, Señor, levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Entonces, mira, o sea, finalmente sí, Señor, estoy en aflicción. Señor, por tu causa somos menospreciados. Pero más que una queja, aparentemente como a un olvido de Dios, es finalmente el clamor hacia una acción justa de Dios que también ocurrirá en su tiempo y en su momento. Por eso me parece muy bueno lo que tú mencionabas hace un instante. O sea, el Salmo no nos proyecta solo a la realidad de la aquí y a la ahora, sino que coloca delante de nuestros ojos una visión que está más allá en la esperanza que tenemos de un Dios que actúa también en el momento oportuno y que ha de redimir y salvar a sus hijos. Y esa es nuestra confianza. Porque, claro, a veces nosotros comparamos y miramos la existencia en el hoy. Vemos la fotografía de este momento y nos parece difícil, nos parece angustiante, nos parece terrible. Pero nos olvidamos de lo que ocurrió antes, como ellos miraban en los otros Salmos hacia atrás. Y eso que ocurrió antes, que está ahí muy claramente en el verso 1, la obra que hiciste en sus días en los tiempos antiguos. Esta crisis que los hijos de Corea ahora están enfrentando brindará la oportunidad para que ya no sea lo que nos contaron los antiguos de los tiempos pasados. Exactamente. Esta crisis permitirá que ahora ellos con el Señor puedan forjar su propia memoria de lo que va a suceder cuando Dios intervenga. Por lo tanto, claro, uno piensa, tal como Dios rescató al pueblo israelí de Egipto, tal como... Estamos hablando de siglos atrás. ¿Ya? Cuán importante es recordar el pasado porque en algún momento también Dios va a intervenir en nuestra propia vida y vamos a poder tener nuestra propia historia. Historia que ojalá también le contemos a las generaciones futuras como se presupone aquí. Exacto. El tiempo está avanzando y la verdad que hay varios Salmos que enriquecen mucho esta comprensión. El Salmo 22. Sí, ese es otro. Tremendo Salmo. El padecimiento del justo que Jesucristo cita esto. Sí. Las primeras palabras de este Salmo. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero es ese Dios mío, este Dios que está muy presente. ¿Por qué estás tan lejos? Dice luego a continuación. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Sin embargo, verso 3, tú eres santo que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres. Nuevamente, el pasado. Confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. No fueron decepcionados. Si nosotros tomamos como este Salmo enriquece nuestra comprensión de la experiencia de Jesús en la cruz, nos damos cuenta también. Jesucristo sí, sin duda murió, fue sepultado, pero él tampoco fue decepcionado porque él resucitó. Conforme a la palabra, Dios fue fiel en cumplir los propósitos en ese plan de salvación que se había diseñado desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, esa historia de Israel pasa por Jesucristo. Y pasando por Jesucristo nos desafía también a nosotros para que ya no sea nuevamente esa historia de tiempos pasados, sino que la hagamos nuestra. Y tal como Jeremías dice, ya no se dirá Dios que los sacó de la tierra de Egipto, sino Dios que los sacó de Babilonia. Se actualiza ese momento en la historia, ahora el exilio. Nosotros también podamos decir, bueno, Dios que sacó de Egipto, Dios que los trajo de regreso de Babilonia, Dios que me ha librado a mí de esta enfermedad. Dios que me ha sacado a mí de este momento de congoja. Dios que me ha librado a mí de quienes se burlaban y me deshonraban. O sea, la historia que la hagamos nuestra una vez más. Ahora, y fíjate, o sea, por ejemplo, este Salmo, en primer lugar, como ya lo hemos dicho anteriormente, no es una expresión, y los otros Salmos, no es una expresión de queja o de lamento porque a mí. No es, digamos, no es la reflexión con uno mismo, no es hablando solo, no es un diálogo, un monólogo, hablando conmigo mismo, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué, Señor, ¿por qué estoy en esta angustia? ¿Por qué tengo que pasar por esto? No. Sino que es, justamente, es una oración, es el diálogo que en este caso el salmista está teniendo para con Dios. O sea, es la expresión de lo que él está viviendo pero se lo está diciendo a Dios. Entonces, es el reflejo, por lo tanto, de su dolor. Cuando él dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? O sea, él lo que está expresando es su dolor, es su sufrimiento, pero no se lo está diciendo a nadie más, sino a Dios. Entonces, aquí ya encontramos para nosotros tal vez una enseñanza muy importante, ya que estamos hablando en el contexto de los salmos como oraciones. Es decir, este salmo, que para nosotros puede ser un clamor desesperado, que puede estar reflejando, por lo tanto, la angustia o la expresión del dolor frente al sufrimiento, es, sin embargo, también una forma de manifestar esa búsqueda de solución frente al dolor. Y no voy a buscar la solución ventilando mis problemas con otro ser humano. Exacto. Se las llevo directamente. Se las llevo a Dios y esa es una cosa importante. Ahora, fíjate lo otro. Tal vez, eso otro, guardémoslo para la vuelta de esta pequeña pausa. ¿Sí? Queridos amigos, ya estamos juntos a ustedes. ¿Qué es la fe? ¿Cómo sé si tengo fe? La guía de estudio El sentido de la fe fue preparada para personas como tú que quieren comprender la razón de la fe cristiana. A través de este estudio descubrirás los motivos para creer en la existencia de Dios. Para solicitarla, solo debes escribirnos al número que está apareciendo en pantalla o también lo puedes hacer ingresando a nuestro sitio web. Estaremos esperando por ti. Gracias por permanecer junto a nosotros. Teníamos una idea que ahora sí, Pastor, vamos a transmitir. La otra idea que también se desprende de este Salmo 22. Sí, mire, la otra idea, lo otro, que había llegado ahí en suspenso, bueno, por una parte decíamos es la expresión del dolor y la aflicción, pero lo otro que se manifiesta acá al inicio del Salmo en el verso 1 es el desamparo o este sentimiento de soledad. Porque si tú te das cuenta dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es decir, el salmista no solamente está clamando por el sufrimiento y la angustia, sino también se siente en este momento en una condición de vulnerabilidad, de abandono, por decirlo de alguna manera. Y es un claro reflejo también de lo que muchas veces nosotros como seres humanos enfrentamos en la vida. O sea, cuando tú, uno transita en estos valles a veces de sombra de muerte, de enfermedad, de angustia, claro, tú ves que un enfermo, un paciente está en el hospital, está en una clínica, está visitado, van los familiares, está el personal médico, pero en realidad igual viene en esos momentos como de soledad. Es decir, cuando tú te sientes vulnerable, cuando tú te sientes allí incapaz a veces hasta de poder actuar hasta en lo más mínimo con esa autonomía e independencia que tenías antes, claro, aunque veas la compañía de otros, te sientes en ese abandono, en esa soledad. por ejemplo, este salmo, ¿no?, que son expresiones que Cristo también obviamente dice, el salmo tiene un sentido totalmente mesiánico en eso, profético, pero claro, Jesús cuando fue, por ejemplo, al Getsemaní, Jesucristo estaba acompañado, pero sin embargo enfrentaba esa agonía y esa lucha en un sentido de soledad. Es la misma cruz. Fue un acompañamiento formal o como a veces decimos, te doy todo mi apoyo moral y hasta lo decimos medio en broma, que en el fondo, oye, estás solo. Son palabras vacías que a veces nosotros le expresamos a alguien. No es así como el salmista, sin embargo, ve la compañía de Dios en momentos así. Está diciendo por qué me has abandonado, pero podrá decir luego en el verso 19, pero tú, oh Señor, no estás lejos. Exacto. Fuerza mía, apresúrate a socorrerme. Es con la misma confianza, con la misma intensidad que él levanta lo que ya hemos podido identificar como un lamento, una queja, con la misma fuerza que él levanta aquello, él levanta también estas palabras de certeza, de seguridad. Y tal vez hay otra dimensión de la soledad. ¿Por qué está Jesucristo solo? Él es el único que está haciendo lo correcto. Él está haciendo lo que las Escrituras han señalado. Contra las Escrituras se han levantado incluso en rebeldía sus propios discípulos. Ellos no quieren que él muera. Pedro, cuando le dicen ni tal te contesca, ellos están yendo en contra. Cuando Pedro sale y saca la espada, Jesucristo le dice entonces ¿cómo se va a cumplir la Escritura? La decisión moral, hacer lo correcto, muchas veces también viene acompañado de la soledad. Exacto. Y nos hallamos ahí diciendo Señor, todos me han abandonado, pero ¿quién no me ha abandonado? El que es justo, por excelencia que es Dios. el que es correcto en sus caminos, desde la eternidad hasta la eternidad que es Él, solo que no siempre lo vemos. Exacto. Y ese es un aspecto importante porque dentro de estas expresiones, dentro de los Salmos, justamente el foco está puesto finalmente en Él. O sea, aun cuando el salmista refleja este sentir, ¿no? Clamo a ti ¿por qué me has abandonado? Siento, experimenta la soledad, está viviendo la angustia, vuelvo al mismo punto, es decir, Él no deja de colocar su mirada en Dios y finalmente Él coloca el énfasis en la confianza de que Dios está con Él y sigue, de alguna manera, expresando su adoración, su alabanza y su honra a Dios sobre todas las cosas. Entonces, yo creo que aquí hay una lección muy importante de cómo nosotros expresamos nuestras oraciones. Son solo nuestras oraciones lamentos, son solo nuestras oraciones oportunidades para la queja, son solo nuestras oraciones listas largas de pedidos delante de Dios, son solo nuestras oraciones concentrarnos, por lo tanto, en lo negativo o en lo malo que yo estoy viviendo. Creo que estas experiencias, por ejemplo, como el Salmo 22 u otras, nos ayudan a nosotros a reflexionar justamente en esto, es decir, que todas nuestras cargas, todas nuestras dificultades, como ya lo veíamos, deben ser puestas y depositadas delante del Señor, pero también estos salmos nos ayudan a entender que no tenemos que centrarnos solo en nosotros mismos. El gran error que a veces nosotros humanamente cometemos es cuando empezamos a mirar que el conflicto y la dificultad es solo mía y no hay nadie más en este mundo que esté pasando por lo que yo estoy pasando, no hay nadie más que esté enfrentando lo que yo estoy pasando. Exactamente. Y entonces, desde esa mirada, desde esa perspectiva, obviamente, terminamos centrándonos en nuestro problema, en nuestra angustia, al punto de que esa soledad aparentemente la vemos como real y hasta llegamos a creer que ni siquiera Dios está conmigo. Y yo creo que por eso también es muy importante que Jesucristo tome estos salmos porque vienen de la experiencia humana, vienen de lo que nosotros concretamente vivimos y Jesucristo está diciéndonos yo no estoy lejano a eso. Las palabras de lo que encontramos ahí en el libro de Hebreos que tenemos un sumo sacerdote que puede entendernos. Exactamente. Se ve justamente avalado por el hecho de que Jesús está tomando esta experiencia colectiva en donde cada individuo es tan significativo, en donde vemos tanto lo corporativo y lo individual en estos salmos y Jesús está diciendo miren, esto es lo que yo tomé sobre mí para salvarlos. Por lo tanto, sí, no estamos solos, Él conoce muy bien nuestra experiencia. Mira, y me gusta lo que el Salmo 13 menciona también, complementando esto, un salmo breve, pero dice así, ¿hasta cuándo Jehová me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo tendré conflictos en mi alma con angustia en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, o sea, ¿cuál es la expresión que aparece más reiteradamente? ¿Hasta cuándo? Es un verdadero lamento, estos primeros textos, ¿no es cierto? Son un verdadero lamento. Claro, pero mira, y yo quiero ahora centrarme, voy a saltar un poco el 3 y 4 para centrarme finalmente en cómo cierra. Porque claro, hasta aquí es un lamento, ¿no? Parece ser una queja, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tengo que soportar esto? ¿Hasta cuándo me olvidas? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero fíjate en lo que dice el verso 5 y 6. Más yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. O sea, si tú te das cuenta, el vuelco, es decir, ¿hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo? Pero al mismo tiempo su mirada está puesta en qué? En la esperanza, en la confianza de un Dios que no olvida. Está su mirada puesta, por lo tanto, en la misericordia de Dios en quien él confía. Está puesta, por lo tanto, en un Dios que obra salvación porque él lo declara aquí. Misericordia, mi corazón se alegra en tu salvación y por lo tanto, ¿qué hago? Te alabo. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Entonces, mira, y esto es lo interesante, es decir, no centra la mirada el salmista solamente en el aquí y en el ahora, sino que él entiende que después de esta tormenta y de esta aflicción se despierta o se levanta delante de él una realidad que es mayor porque este Dios no olvida, porque su Dios no lo desampara, porque su Dios ha de actuar en su momento oportuno para justamente en misericordia otorgarle esa salvación. Entonces, estos salmos ¿qué deben despertar en nosotros? ¿A qué reflexión deben llevarnos entonces? que nosotros tenemos que mirar el cuadro un poco más allá. Es decir, no olvidar el contexto en el cual se desarrollan estos hechos. Estamos dentro de inmersos de un conflicto, estamos enfrentando una batalla, una lucha, un conflicto de adoración, pero finalmente en este conflicto Dios va a actuar colocando no solo un remedio para mí, sino para todos y no solamente es la intervención por mí, sino es por toda la humanidad donde finalmente el mundo de pecado, la historia de pecado quedará atrás y la aflicción y la angustia desaparecerán frente a la misericordia, la honda y la salvación de Dios. Tú preguntabas hace un momento ¿será que nuestras oraciones van a ser solo listas de o solo listas de estos otros? El problema está ahí en el solo, ¿no es cierto? Porque vemos aquí en este salmo lamento, te saltaste los versículos tres y cuatro, pero básicamente ahí él está haciendo una petición y cinco y seis que es una expresión de confianza, o sea, lamento, petición y confianza, tres elementos. Otros salmos pueden tener muchos más o combinarlos de diferente manera, pero sin duda la oración no puede ser unifocal, monotemática, no, 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 debe incorporar y por eso veíamos esa riqueza de los salmos en el primer capítulo de esta temporada. Los versículos tres y cuatro me parecen muy significativos, ¿no? Considera y respóndeme oh Señor Dios mío, ilumina mis ojos. Tremenda petición ahí del versículo tres, ilumina mis ojos, porque ¿cómo paso del lamento a la confianza? ¿cómo es que eso ocurre? Le estoy pidiendo a Dios que me ayude. Exacto. Ayúdeme a entender, ayúdeme a ver las cosas tal cual. Muchos han visto la conexión en esto de iluminar con la bendición sacerdotal de número seis, ¿no? De que el resplandor de Dios, la presencia de su rostro ilumine nuestra vida. Puede ser que Dios dé bendición o puede también ser el discernir como también se puede ver en otros salmos. Y ahí me viene algo a la mente que es algo que en algún momento hemos dialogado, no necesariamente aquí, si no fuera aquí, pero cuán propio es frente a esas situaciones cuando nosotros nos enfrentamos en una aflicción y dialogamos con Dios. Hay muchos que te dicen no le preguntes a Dios el por qué, sino quédate con el para qué. Como si fuera irreverente, pedirle a Dios ayúdame a entender, por qué no lo entiendo. Ambas preguntas son válidas. Claro. La Biblia responde ambas. ¿Hasta cuándo? Es realmente un por qué. ¿Por qué el Señor está pasando esto? Exacto. Y bueno, también fuera de estas conversaciones aquí, creo que ya lo he mencionado, el libro de Job comienza mostrándonos el por qué. Hay una batalla. Exacto. Hay una acusación del enemigo. Hay acusaciones que él está levantando para cuestionar la integridad nuestra, pero sobre todo el carácter de Dios. Ese es el gran por qué. ¿Por qué pasan estas cosas? Porque hay una pugna. Hay una tensión y como tú ya decías, nosotros no somos el centro de eso. El carácter de Dios lo es. Y por lo tanto, ese por qué nunca lo deberíamos pasar por alto ni decirle a alguien no pregunte eso. Está mal preguntando eso. Es una pregunta más que válida y la Biblia la aborda. Los salmos lo abordan. Nos quedan dos minutos y medio, Pastor. Harto que cubrir y nuevamente vamos sintiendo que los salmos nos dejan tanto que nos gustaría seguir explorando. Pero sin duda hay que tomar esto y déjenos un lindo desafío a nosotros y a nuestros amigos. Bueno, creo que la invitación de Dios a través de estos salmos es más que clara. Es decir, debemos a través de la oración buscar a Dios, descargar en Él o colocar en Él nuestra aflicción, nuestra ansiedad, como lo dice Pedro, pero también esperar confiadamente en las promesas de un Dios real, cierto. Por lo tanto, mi invitación es que cada uno de ustedes, nuestros amigos, puedan cada día cultivar a través de la oración esa experiencia enriquecedora con nuestro Dios. Te invito a buscar a Dios en oración en este momento. Nuestro Padre Celestial, muchas gracias porque a través de los salmos tú nos muestras también la forma como nosotros podemos relacionarnos contigo. Gracias porque la oración es ese medio eficaz y los salmos son justamente estas oraciones que reflejan el sentir más profundo del corazón humano pero que ponen su confianza en un Dios real, en un Dios que actúa y quien merece toda la honra y la gloria. Que nuestras oraciones, Señor, sean expresión de fe pero también de seguridad y que sean también alabanza, Señor, a la obra que tú has hecho pero que también prontamente harás en favor de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así es, queridos amigos, queda, creo, mucho por querer decir pero ahí tenemos el privilegio también de tener la guía de estudio que nos acompaña y sin lugar a dudas el tiempo que en oración y con el estudio de la palabra usted puede tener en su hogar. Será hasta un próximo capítulo aquí en Lecciones de la Biblia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!